Disputa armada. Ayudarás a Putin a analizar tu estilo de combate de cualquiera de las siguientes maneras. Completar con éxito un encendido de la fragua de la armería negra o jugando partidas de crisol en la lista de juego de disputa. Realmente, aunque te dice que tienes que completar un encendido con éxito, no es necesario. Sencillamente con que completes la primera parte de cualquier fragua, te cuenta eso o completar una partida de crisol, básicamente. O sea, podemos completar una partida de disputa, completarla, no hace falta ganarla esto, solo con completar la partida ya nos saltaría. O, sencillamente, hacemos una fragua. Pero ya os digo, no es necesario hacer la fragua, con que la completemos, empezamos la fragua, ni tiramos bolas, ni nada. Acabamos la fragua sin haber hecho nada y hasta ahí nos contará igualmente el contrato. Bueno, ha entrado una fragua, veis que quedan 19 segundos y hay que quitar las 20 bolas, no se va a completar. Pero no hace el contrato lo vamos a hacer. ¡No! Disputa armada, a ver si no hemos completado la paga, pero ya está, tenemos el contrato.